¡Vaya! ¡Oye Trujillo! ¡Llegó tu callejero! ¡Para ti! ¡Oye Trujillo! ¡Porque sin ti no soy nada! ¡Vamos! Yo no te puedo olvidar, porque me diste del agua Que baña tu tibidez, bajada por la quebrada Hay agua que has de beber, no la ensuciencia está clara El agua baja de allí, para limpiar mi ventana Te lo digo cantando sabroso para gozar Yo te lo digo rumbero, pero qué rico que está Del manantial de tu boca, agua fresca que provoca De tu viejo y marzo lago, se acaricia y se la toca Sus ojos de la noche, luz de planta y entre duerme Te tira al filo del río, me enloquece y me cremece Yo no puedo olvidar, yo no voy a olvidar En esa agua mamá Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Consencia quiere decir que tú no estás aquí Yo, y yo seré para mí Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Y donde quiera que tú vayas rumbero Yo te traigo a papacito las cosas claras Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Alimaña, 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 alimaña Fomentan en el barrio, que me encuentro a papacito en Malamaña Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Bueno, que mira, yo no me timido, yo soy del puerto de Tayao Y aquí cantando, mira, me encuentro acelerado Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, mamacita cantarte Y demostrarte mi arte Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara A mi timidez que yo vengo cantando Y aquí me encuentro, mamacita, guarachate Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Estaba ensayando una semana Me quedé, papacito, hasta las cuatro en la mañana Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Pero que mira, gozando, cantando, bailando, improvisando Giovanni que sigue, papacito, comentando Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara Por eso mira que, agua de beber, agua quiero yo Pedirte tú, el agua, agua fresca y piclara Te diste tú, el agua, agua fresca y piclara 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 Oye con los hermanos del ingenio Así es, que te te Y no te caen a las mujeres solteras Las mujeres solteras con la mano arriba Lleva el agua con el agua, con espuma ahí Y se acaricia Y se desdobar, baile esa agua mamá Pediste tú el agua, agua fresca y piccara Mira que cantando la rumba ya llegó, escucha cantando mi clave y guaguaco Pediste tú el agua, agua fresca y piccara Porque el anillo me contó carísimo, pues no tenía preparado un compromiso Pediste tú el agua, agua fresca y piccara Conmigo no, no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no, conmigo no No me gasto un cuento, mulata Pediste tú el agua, agua fresca y piccara Chiquiribu, mandica, chiquiribu, kiribu, mandica Pediste tú el agua, agua fresca y piccara Pero qué rico rumbo era cantando, y esta salsa me está llamando Merite tú, el agua, agua fue caída y claro Y aquí la rumba mami comenzó Y aquí la rumba mami ya lloró Y una bulla a las mujeres, eso es, bulla Y dónde está la mesa más alegre, la mesa más alegre, dónde está Yo no puedo olvidar, yo no voy a olvidar, hay esa agua mamá Fuerte, fuerte, hacha y machete Hacha y machete, me agarraste frío, pero yo vine con borrita, papacito y al arete Fuerte, fuerte, hacha y machete Y esta salsa la llevo, mira en el corazón, aquí en Malamaña mira la encuentro en acción Fuerte, fuerte, hacha y machete Fuerte, 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 fuerte Y que me escuche papi el presidente Fuerte, fuerte, hacha y machete Y esto queda claro, y aquí vengo a demostrar, y aquí yo pongo papi la patente Fuerte, fuerte, bueno que rico, hacha y machete Pero que mira, no me mire de lado, no me mire de lado Oye papacito, mírame de frente Fuerte, fuerte, hacha y machete Bueno que rico, que bueno, que bueno, que rico, que rico esta Esta es mi rumba para guaranchar Pediste tu, el agua, agua precarificada Por eso mira que agua te vende, agua quiero yo Pediste tu, el agua, agua precarificada Vamos El agua, Trujillo, Perú Muchas bendiciones de todo corazón Y para mi gente del Caillau Saludos también de todo corazón Sí Hay unos aplausos para ustedes mi gente, aplausos para ustedes